y también la transcripción también el idioma de la transcripción por favor en español de México eso que es lo único que tenemos bien a ver que nos resta asistencia busquemos la asistencia para ustedes hasta que se vayan conectando correcto paralelo 1 de cálculos básicos vamos a buscarles a ver asistencia paralelo 1 de cálculos básicos bien paralelo de la mañana oh mira ya llegamos al final de la semana que ha pasado lento lento pero hemos llegado al final bien ponemos ejercicios de cálculos de entalpía usando gráficas y afines eso porque pueden utilizar ustedes es lo que mejor consideren ya algún día pondré más información sobre este error pero bueno qué será este error no sabemos aquí tenemos que registre su asistencia al sistema aquí tenemos estamos faltando bastantes 22 presentes y aquí en nuestra sala de teams tenemos cuántos tenemos tenemos 26 presentes y Mela y Angelita ya nos levanta la mano dígame Mela y buenos días buenos días perdón que le moleste aprovechando que hoy es día de o sea de el país quería preguntarle porque algo había dicho ya hace 15 días pero no tengo muy claro acerca del de lo que teníamos que hacer como para reducir el consumo de energía en nuestra casa en mi caso debido al COVID me incrementó porque mi mamá ya pasaba aquí en casa entonces no sabía qué hacer porque obviamente me va a salir mucho más alta de lo que ya tenía ya y primero solidarizarme contigo por lo que estás viviendo en casa con tu madre contagiada no esperaría de que todo marche marche bien y se pueda recuperar de la de la enfermedad sin mayores contratiempos gracias a las vacunas primero eso solidarizarme contigo y pues mandarles un saludo muy grande de mi parte a ver mira mira Angelita claro es evidente si es que no tienes la posibilidad de un plan de ahorro por las circunstancias que se está viviendo nuevos confinamientos y esas cosas muy puntuales en cada uno de nosotros pues no la verdad no pasa nada o sea es decir la idea es buscar dónde si no encuentras ese dónde eh eh lograr el el disminuir el consumo energético pues ya está no no pasa absolutamente nada pero la idea es que hayas diseñado el plan que lo hayas ejecutado es diferente ¿no? es decir posiblemente hace tres semanas o hace cuatro semanas viendo cómo estuvo la línea base de levantamiento de tu de tu casa dijiste no capaz que si encendemos menos las luces o si prendemos menos X electrodoméstico podemos ahorrar dinero y trazaste ese plan ¿verdad? o sea dijiste bueno trazo el plan diseño el plan pero claro pasan las semanas vienen las circunstancias de de como lo que nos cuentas de contagios y dices no 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 pude ejecutar mi plan no pasa nada la verdad es que no pasa nada pero lo importante es que lo hayas diseñado ¿no? con la fecha con la fecha anterior y si no lo lograste poner en marcha tampoco pasa nada o sea no es no es una camisa de fuerza ¿no? no sé si me si me dejo entender sí doc muchas gracias listo muy bien ¿algo más? ¿alguien tiene otra duda? ¿para cuánto tienen que entregar ese 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 pie no no recuerdo las fechas donde están deberían estar por aquí vamos a ver trabajo autónomo 2 no no debe ser este déjame ver no ¿para cuánto estaba el pie? ah debe estar en trabajo autónomo claro debe estar aquí necesidades balanza de energía en el hogar esto está de entrega para oh todavía les queda un mes 27 días ¿no? entonces ya te digo si no lo lograste en el mes de enero posiblemente lo logres poner en marcha en el mes de febrero mira la de angelita o sea lo importante es que exacto lo importante como no tenía muy claro la fecha de entrega pensé que no me iba a alcanzar a llegar la otra gracias mira ya te digo lo importante es esto ¿no? de decir ah mira diseñé el plan en diciembre que es cuando empezó todo este tema ¿verdad? se diseñó el plan en diciembre se quiso ejecutar en enero no hubo como no o sea x10z circunstancia en casa impidió que se ejecute el plan no pasa nada veamos como nos va en febrero pues posiblemente para esta fecha viernes 25 febrero se acaba el 25 mira que ahora me ahora vengo y por lo que tú me preguntas no pues febrero se acaba el 28 pasemos al 5 de marzo posiblemente esto es una mejor idea para que puedan tener la carta de luz de febrero ¿no? y si no lo lograron ejecutar en 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 el mes de enero pues lo podrían hacer en febrero ah si mira no pues modifiquemos esto que lo puedan entregar desde el 25 o desde el 28 eso desde el 28 de febrero ajá pero la fecha de entrega que sea el el 5 de marzo o el 4 de marzo 5 de marzo 5 de marzo modifiquemos esto sin problema ¿no es cierto? aquí está punto marzo marzo listo si y con la máxima entrega el 6 ¿no es cierto? de que o el 7 el 6 podría ser si porque 7 ya es lo de 6 si el 6 está un día que es domingo ¿no? a las 11 de la noche perfecto si porque claro para que te lleguen las cartas y puedas y puedas hacer el comparativo ¿no? muy bien gracias por la pregunta esto nos nos ha ayudado a mejorar el 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 guardar guardar camiones en lo que es pues ah pues la fe ah perdón marzo 6 de marzo si marzo ya se acaba fíjense ya este ciclo que vamos hasta finales de marzo y se se termina ya nos quedan dos mesesitos por lo que veo 28 eso está bien que es el último día desde ahí también se te permite las entregas ¿no? pero la fecha de entrega es de 5 ya está bien listo si si muy bien está perfecto voy a ver que me ya aquí estamos ¿no? para la energía en el hogar bien excelente bien más preguntas al respecto de esto ya entonces el tercer día de PAE es un día en el cual nos dedicamos a hacer ejercicios ah si Adriana Elizabeth me escucho buenos días Inge disculpe los parámetros esta que toca hacer un video ¿cómo es eso? o sea o no esto ya creo que lo he explicado varias veces tú dirás aquí ¿no es cierto? en el balance energía del hogar esto es porque yo lo que lo que hice es reciclar claro los parámetros establecidos claro y aquí les claro aquí les aparece ¿no? explicación claro es que esta es una rúbrica reciclada ¿a qué me refiero con reciclar? es decir en otros ciclos académicos se calificó otro trabajo con esta rúbrica entonces no se no le pare mucha bola porque debo volver a redefinir la rúbrica en función de lo que se les pidió hacer en el mes de diciembre ¿de acuerdo? yo reviso las grabaciones del mes de diciembre y digo ah mira les pedí que hagan esto que hagan aquello que hagan así asado y cocinado y en función de eso hagan esto que hagan aquello así asado y cocinado es lo que voy planteando después en la rúbrica entonces claro esto lo voy a modificar ¿de acuerdo? entonces no no se pongan nerviosos por esto es decir fíjate ay pero participación del video envío de la tarea uy pero profe ¿qué video? si nunca nos dijo ningún video no es porque esta rúbrica es reciclada rúbrica video fíjate entonces debo entonces debo actualizar la rúbrica para este trabajo ¿de acuerdo? no sé si me expliqué ¿de dónde salen los parámetros de evaluación? porque usted dirá uy entonces profe ¿cómo nos va a calificar? si no sabemos no es sencillo ustedes buscan la grabación de ese día ¿verdad? de cuando les envié el PAE de cuando les envié esto de las necesidades energéticas y ahí en la grabación les voy diciendo tienes que hacer esto mira tienes que completar la tabla tienes que hacer la lista de los electrodomésticos más o menos ve en cuánto tiempo lo usas en sacar una un consumo estimado compararlo con tu carta de luz armar el plano en diciembre tenías que armar el plan de de ahorro energético y esas cosas ¿no? entonces ya está de ahí de todas esas cosas que voy diciendo yo en la grabación de ahí es lo que voy sacando los criterios para la rubrica creo que todavía no 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 paso esos criterios hablados a criterios escritos electrónicamente para que tú los puedas ver y saber cómo se te va a calificar ¿alguna otra pregunta? ¿duda en qué duda? no hay ninguna bueno pues entonces como les decía ¿dónde está mi presentación? día de paz día de paz día de ejercicios ¿no es cierto? bueno hemos pasado haciendo bastantes ejercicios si tú has caído en cuenta el ritmo de transmitirte información ha disminuido mucho es decir hasta hace dos semanas o tres estábamos con clase 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 teoría 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 pero de ahí hemos hemos reducido el ritmo de proporcionarte contenidos hacia el ritmo de a ver te voy a enseñar herramientas estas herramientas son comunes con la termodinámica la idea es que también aprendes a manejar las tablas los gráficos hacer ejercicios y ya el día de hoy ya vas a ver cómo ese ritmo ya se va llevando hacia los balances ¿no? porque tú dirás bueno y todo esto profe sí muy bonito el R muy bonita las tablas muy bonita los gráficos y todo muy lindo uy sí me ha ayudado incluso para despejar ciertas dudas que tenía de la termo o al contrario tengo más dudas que antes pero bueno estamos en eso pero y esto y los balances ¿no? que cálculos básicos es balance de energía digo sí poco a poco vamos llegando vamos llegando a eso ¿vale? ya entonces de esto ya hablamos la sesión anterior ¿verdad? y pues la idea es hacer problemas la idea es hacer problemas y en cada uno de los ejercicios que hagamos hoy día chicos que son problemas comentados problemas que ya están digamos resueltos aquí en las diapositivas pero la idea es que no nos quedemos solo en la parte procedimental es decir ah sale 10 ya y cómo sacaste 10 pues no sé sino echémosle cabeza a los problemas es decir aunque parezca un poco medio complicado o complicarnos la vida de ganas sino echarles cabeza es decir ver en dónde están los puntos tratar de ubicarnos etcétera porque eso es una destreza interesante que un estudiante de ingeniería pues tiene que ir desarrollando paulatinamente ¿de acuerdo? ya entonces fíjate lo que dice aquí antes de empezar y bien que esta es la primera palabra del primer problema del día les quiero hacer caer en cuanto aquí en inglés se utiliza el verbo determine 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 the vapor pressure of special specific internal energy and specific enthalpy of saturated steam at tan 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 bien perfecto en inglés es correcto el determine como un sinónimo de calculate ¿de acuerdo? determinar ¿de acuerdo? pero si tú traduces este verbo directamente si tú coges el determinar y lo traduces directamente al castellano el verbo determinar es pues la voluntad específica de una persona para hacer algo ¿no? y esto lo podemos consultar aquí en la RAE fíjate ponemos aquí RAE.s que es el diccionario de nuestra lengua materna ponemos aquí buscamos el verbo determinar buscar mira decidir algo despejar la incertidumbre hacer que alguien decida algo establecer o fijar algo señalar o indicar algo con claridad y exactitud ser causa de que algo ocurra o de que alguien se comporte de un modo determinado modificar un sustantivo o un sintagma nominal capacitando para expresar expresiones referenciales delimitar la extensión de una categoría gramatical decidirse a hacer algo ¿de acuerdo? este es lo que en nuestro idioma castellano pues utilizamos el verbo determinar es distinto en el inglés entonces si tú quieres utilizar el verbo determinar como si fuera un sinónimo de calcular o de establecer o de llegar a un resultado no está bien utilizado ¿de acuerdo? entonces y esto posiblemente ustedes lo vean en sus laboratorios en sus informes yo que sé o o o lo escuchen en otros en otras asignaturas bueno entonces mi recomendación ahora es trata de no utilizar es mejor mejor dicho no utilices del verbo determinar como si fuera un sinónimo de calcular ¿sí? o como si fuera un sinónimo de reemplazar datos en una fórmula y obtener un resultado porque no lo es en el inglés es correcto pero entonces tendrías que utilizar todo el idioma en inglés para que puedas utilizar este determinar determinación determiné ese tipo de cosas ¿de acuerdo? no lo uses y eso trata de ir corrigiendo esta falla de traducción que tenemos entre el castellano y el inglés ¿vale? entonces eso les quería decir porque a veces son las cosas que veo en las en las en las tesis de grado que estoy leyendo que utilizan mucho el determinar 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 pero esa es la voluntad de decisión para hacer alguna cosa ¿de acuerdo? o sea tú estás determinado a por ejemplo llevar una vida sana esa es tu voluntad de hacer cosas ¿no es cierto? tengo esa determinación pero requiero llevar una vida sana o estoy determinado a qué sé yo ser un elemento positivo en mi comunidad y por tanto pues organizo grupos limpiamos el barrio es mi determinación ¿verdad? me determino yo a hacer esto me decido yo a hacer esto de aquí determinar no es calcule calcule cuánto es la presión del vapor no estaría usado ¿de acuerdo? así que no no cometas ese error de traducción ¿de acuerdo? entonces dice calcule la presión o establezca también sería una buena traducción establezca calcule busque encuentre como quieras la presión del vapor ¿sí? la energía interna específica y la entalpía específica de un vapor saturado de un vapor saturado a 133.5 grados centígrados ya mi primera pregunta es ¿en qué parte de la curva está este punto? o digamos que te toca esto en un examen y tú dices ¿por dónde empiezo? o sea ¿cuál sería la lógica de este primer ejercicio? ¿hacia dónde vas? ¿hacia qué tabla vas? ¿hacia qué gráfico vas? ¿en dónde te ubicas como para poder decir mira esto está aquí o en cuál de estas tablas del espiraxarco te pones? ¿en cuál de estas te vas a ir para buscar este vapor saturado? saturado distinto ¿qué me dices tú? como estudiante me dices eh profe ya hemos llegado aquí perfecto ¿a dónde me voy? ¿a qué tabla me voy? ¿a cuál? a la tabla de temperaturas a la tabla de presiones tenemos tres tablas ¿no? la tabla de esta de acá en la saturación dice que entrada de temperatura o me voy a la tabla de entrada por presión o me voy a la tabla fuera de la saturación o ¿o dónde me coloco? ¿o aquí? ¿en qué parte de estos de estas steel tables me me coloco yo para resolver este problema? ¿qué me dirías? voluntariamente ¿no? ahí tú hablas si quieres levantar la mano la levantas y me cuentas ¿a dónde nos vamos? para responder a esta a este a este ejercicio de las tres cosas que tenemos ¿no? tablas gráficos y bases de datos ¿a dónde te irías tú? ¿y qué sería la tabla de vapor con entrada de temperatura de vapor saturado? la tabla del vapor saturado con entrada de temperatura bueno, claro evidentemente de temperatura ¿pero cuál de las dos? esta la que tengo ah, sí saturada de steam fíjate vapor saturado entrada de temperatura por aquí esta de acá no nos serviría porque es entrada de compresión y esta de aquí nos podría servir ¿qué opinas? esta tabla de aquí no porque eso es de vapor sobrecalentado no yo también veo aquí la parte de saturación fíjate que esta línea esta cuadro rojo que está aquí puesto está la parte de saturación aquí también podría encontrarla yo sin problema ¿no? 130 grados centígrados lo tengo aquí podría ser una interpolación fíjate tengo datos de 100 tanto de agua como de vapor y datos de 150 podría también utilizar esta tabla ¿no? sin ningún problema haciendo la interpolación entre esos datos porque estoy en la línea de saturación ¿ok? porque estoy en la línea de saturación ¿vale? no sé qué tablas ¿qué tablas están utilizando ustedes? están utilizando las del Felder las de Jimmen Blau las de Sengel ¿qué tablas están usando? en termo utilizamos de Sengel ¿y son las mismas que utilizan aquí? o sea no por ejemplo la que está en pantalla ahorita no o sea como personalmente hablo no la entiendo mucho se podría decir por la costumbre de utilizarla de Sengel ya ya o sea no es que esté mal utilizar las tablas de Sengel ojo no está perfecto solo que quiero saber bien ya está si tuvieran que utilizar el gráfico por ejemplo aquí del Moliere yo personalmente me gustan más los gráficos la verdad no lo sé por qué ¿sí? ya entonces yo voy a utilizar el gráfico para entonces mi recomendación sería que alguno de ustedes utilicen las tablas de Sengel otro de ustedes que utilice el Moliere que es lo que voy a hacer yo aquí para comparar los resultados al final ¿no? y que otra persona utilice las Steam Tables ¿no? las tablas de vapor del Spirax Arco y así comparamos valores ¿de acuerdo? eso es lo bueno de estar entre varias entre varios aquí en el examen tú decidirás cuál utilizar en tu vida profesional si es que tienes que hacer balances de energía tú sabrás cuál utilizar ¿de acuerdo? pero aquí yo te digo hagamos esto ¿no? es decir yo utilizo el Moliere y lo voy a hacer aquí en clase ustedes una parte de ustedes utilicen el Sengel y otras personas utilicen estas Steam Tables o tú mismo utiliza las tres si quieres ¿no? pero bueno bien entonces ¿qué es lo que me dice el problema? el problema me dice búscate vapor sobre vapor se tuve de estima 133.5 grados centígrados bien entonces me pongo yo aquí en mi tablita y busco la isoterma de 130 grados centígrados vamos a ver dónde está esa isoterma a ver aquí azul sí me gusta el azul mira debería buscar mira esta es la de 120 aquí acá está la de 140 ¿no es cierto? entre las dos debería estar la de 130 más o menos por aquí ¿no es cierto? 133.5 pues para mí es esa ya ¿qué es lo que me pide la entalpía? ¿no? perfecto ubico mi temperatura en esta línea de aquí ¿no es cierto? en esta línea justo en esta en esta línea de aquí es lo que tengo que ubicarme porque esta es la línea del vapor saturado ¿verdad? bueno llega hasta acá arriba eso también para todas las personas que que lo están viendo aquí a la pantalla compartida llega hasta aquí más o menos la línea de vapor saturado ¿no? le busco la isoterma ya te digo los 130 grados centígrados que más o menos están por aquí y este es mi punto le pongo como una cruz ahí ¿sí? y leo hacia abajo la entalpía que me da aquí mi diagrama de Mollier ¿cuánto me da esto? a ver busqué buenas divisiones 2200 2400 2600 2800 ¿no es cierto? porque acá está el 3000 2468 2700 y pico diría yo ¿cuánto sacan las personas de las tablas? según Mollier le digo 2700 en la tabla de Sengel tengo 2720 punto 1 720 punto 1 yo saco 2700 ¿quién utilizó las Steam Tables? las las que están online deberían colocarse aquí ¿no? este no eh si cualquiera de estas ¿no? dry saturate de Steam Lane podrías colocar no si aquí podría ser que te que te ubiques tranquilamente ¿alguien utilizó esta para la entalpía? ¿la online? bien sale 2724 punto 34 vale perfecto gracias yo si bien y si correcto fíjate estamos estamos dentro de esos valores yo también utilicé cuando resolví el problema si tú lo ves por aquí yo también utilicé las Steam Tables ¿no? cuando resolví el problema pero ahora me dio antojo de hacerlo con el con el Moliere ¿no? entonces busquemos la entalpía ¿dónde está la entalpía? aquí sí 2724 punto 24 ¿de acuerdo? para efectos de un problema ¿no es cierto? fíjate que las diferencias no son tan radicales bueno la entalpía la energía interna específica esto creo que lo tienen los amigos de Sengel la presión esto si puedo sacar del Moliere la presión ¿no es cierto? está aquí lo leo aquí fíjate más o menos esto está por 1 2 2.8 la presión de este la presión específica de este de este vapor 2.8 unidades bares ¿cómo les fue a los de Sengel? ¿cómo les fue a los de los 70 volts si la presión por aquí debe estar 2.95 que es lo que saco también de la de la de la del del diagrama de Moliere sin problema ¿no? ya y la energía interna esto esto si los que tienen Sengel pues me podrán dar el dato directamente ¿no? la U 2.539.5 siempre es menor ¿no es cierto? siempre la energía interna tiene que ser menor que la entalpía por su definición entalpía es igual a la energía interna más el PV perfecto listo ya dice siguiente problema muestre que el agua a 400 grados centígrados y 10 bares es vapor sobrecalentado y calcule y establezca si mejor y establezca cuál es su volumen específico su energía interna específica la entalpía específica todo esto relativo relacionado relativo al agua líquida en el punto triple y también su punto de rocío and its dew point muestra que el agua a 400 grados centígrados y 10 bares es vapor es como es esto es sí vapor supercalentado y establezca su volumen específico la energía interna específica la entalpía específica todo esto relativo hacia el agua líquida en el punto triple y su punto de rocío el dew point lo mismo personas que lo hagan por favor con las tablas de Sengel personas que lo hagan con las steam tables y pues si es que alguien me quiere seguir en este tema del Moliere pues bienvenidos todos 400 grados centígrados y 10 bares a ver dónde está mi de llama de Moliere 400 grados centígrados y 10 bares a ver volvemos en esta pluma delantera 10 bares dónde está la isóbara de 10 bares aquí está 10 bares vamos a ver esta es mi isóbara de 10 bares tengo que encontrarle el cruce con la isoterma de 400 grados centígrados dónde está este es la isoterma de 400 grados centígrados esta de aquí empieza acá arriba y va bajando a mí personalmente yo Pablo Araujo me gustan más los gráficos no sé por qué me gusta rayar sobre los papeles y ahora sobre las estas cosas electrónicas eso aquí está mi punto fíjate entonces yo demuestro súper fácil de que este es vapor sobrecalentado por supuesto porque está por fuera de la campana ¿verdad? yo lo demuestro súper fácil porque está por fuera de la campana para ubicar un punto fuera de la campana necesitas dos valores temperatura y presión para ubicar un punto dentro de la campana o en las líneas basta un solo valor y ya le ubicas al punto ¿vale? ya entonces para mí es sencillísimo en el gráfico súper fácil luego que me dice ya me ubiqué el punto poco más aquí estamos y dice ya muestre sí calcule su volumen específico la energía interna específica y la entalpía específica ¿vale? lo puedo hacer sin problema volumen específico vamos a ver dónde está en esta en este molierno ¿cierto? dónde está el volumen específico debe ser este sí ajá creo que esto es de acá 5 ¿qué es esto de aquí? es la entropía si esto es de aquí es la entropía no esto no no nos sirve lo que nos nos sirve a nosotros es este de aquí es la densidad que sacó la inversa de la densidad y tendría volumen específico ya mira y más o menos la línea que mejor pasa por aquí es esta de aquí ¿no? si gustito es la de 20 20 ¿cuáles son las líneas de densidad? ah son estas otras fíjate son como delicaditas claro no lo veía bien yo antes esto es lo esto es lo especial de ver en los diagramas te soy sincero de que si te confundes de línea marchaste como Gardel no es esta ya son otras cogemos otro color que es lo que me gusta de esto de que tengo marcadores que no se me acaban nunca fucsia son estas líneas de aquí fíjate que bandidos podrémosle un poquito de esta línea azul también eso podrémosle un punto chiquitito nada más para que no se me confunda azul no es cierto es esta es la isóvara y esta de aquí es la isoterma si no 400 si este es la isoterma vale ahora le buscaré fucsia aquí estamos estamos entre esta línea y esta línea de acá fíjate los que me están siguiendo aquí en el en el molier se ve interesante si tienes un molier también tú un gráfico de molier si tienes está en las diapos también podrías ir viéndole no o no sé si el sengel te dio un molier bueno no lo sé bueno está entre estas dos líneas no está entre 2 y 5 más o menos según lo que yo estoy viendo estaría pasando como por la mitad de estas dos líneas es 2,5 más o menos ah no es que está entre 2 y 5 3,4,5 3,4 ah ya tengo que hacer dos divisiones dos divisiones tengo que hacer más o menos pum porque estoy en el 2 y tengo que ir hasta el 5 entonces más o menos dos divisiones aquí estaría el 3 2,3 y aquí estaría el 4 y más o menos un 3.5 podría ser pero tengo que sacarle al inverso 3.5 kilogramos pues por metro metro cúbico dice ¿no? sí y me pide metros cúbicos por kilogramos entonces le saco el inverso 1 dividido para 3.5 0.28 más o menos me da a mí este esta voy a anotarlo acá este volumen específico ¿no? el específico volumen me da a mí 0.28 según el según el molier ¿no? 0.285 ya la energía interna no tengo ya me lo daré a ustedes la entalpía específica busco aquí entalpía muy fácil cojo esto y lo bajo para acá 3.200 3.400 ¿cuántas emisiones hay? 1 2 3 4 y 5 entonces por aquí está el 3.300 más o menos 3.300 3.300 3.300 sí entalpía pongámoslo acá en el ejercicio entalpía más o menos me da 3.300 más o menos ¿no? de lo que estoy viendo en los gráficos aquí con la y ya esto del punto triple ¿cómo es esto del punto triple? es cuando se condensa todo este vapor ¿no? cuando se condensa todo este vapor buscarle la temperatura si yo diría que el punto o sea el dew point que es el punto de rocío es cuando el vapor se lo hace líquido ¿no? como el rocío de las plantitas como el rocío de las plantitas pero aquí cuando se habla del vapor el punto de rocío el dew point no es tan común hablar de un dew point ¿sabes? porque eso es más común cuando se ve otro sistema que se llama el sistema aire-agua ahí es mucho más fácil ver el dew point o sea de cómo a qué temperatura ese vapor empieza a a cómo es esto a condensar y eso es muy fácil se toma esto y se le lleva hasta la curva de saturación otro color de bolígrafo lo voy a poner aquí en verde este es mi punto ¿no es cierto? y cojo la isóvara cojo la isóvara y me la traigo hasta acá troco entonces la presión constante ¿no es cierto? este vapor va a llegar en este punto este vapor de 400 grados centígrados tiene que enfriarse hasta 180 ¿no? que dice aquí sí, 180 hasta 180 grados centígrados y voy a tener ahí mi dew point recuerdo que va a ser el punto en el cual este vapor se me empieza a condensar bien ¿cómo les fue a ustedes? ¿cuántos sacaron con el Sengel de volumen específico? salió 0.30661 0.30 vale perfecto ¿alguien que hizo con los Steam Tables? 0.2780 0.2780 ¿qué es lo que debería sacarle? aquí está mira sí, 0.30 me salió a mí también mira 0.3025 0.28 vale ya la entalpía específica en el Sengel salió 3.264.5 estamos acá muy bien con este de aquí ya la energía interna de Sengel en Sengel 2.957.9 correcto me parece espectacular y por último el punto rocío que sería la temperatura de saturación yo también le saqué 180 ¿no? 180 grados centígrados ¿ustedes cómo le vieron eso en Sengel? en Sengel redondeando sí sería 180 pero está 179.88 ¿cómo lo hiciste? cuéntame en la tabla de Sengel sí ahí busqué en las tablas de presiones y como tenemos en kilopascales serían mil kilopascales transformando de 10 bar entonces como el punto de saturación es inferior a los 400 grados centígrados fui de una la tabla de vapor sobrecalentado y ahí están los datos bien muy bien gracias lo tienen claro listo tercer ejercicio dice muestre que la energía interna y la entalpía para un vapor sobrecalentado depende fuertemente de la temperatura y relativamente poco de la presión ¿cómo podrías demostrar eso tú? de que tanto energía interna como entalpía depende mucho de la temperatura y poco de la presión ¿cómo lo podrías hacer? con los instrumentos que tienes tú aquí y ahora dice muestre que la energía interna y la entalpía específica porque tienen un sombrerito ahí de un vapor sobrecalentado de un superheated vapor ¿no es cierto? de superheated steam si es que alguien en inglés ve esto se está revolviendo pero es superheated steam vapor sobrecalentado Ingenio no sé si esté bueno mi razonamiento pero de lo que estaba viendo en las tablas de Sengel o sea en la tabla que es en base a la temperatura va aumentando tanto desde la entalpía como bueno la entalpía específica y la energía interna específica conforme va aumentando la temperatura pero en el caso de la presión sí o sea hay algunos valores que van siendo mayores y otros menos o sea no tiene no va de manera creciente hacia abajo yo creo Melana Ingelita que si me compartes la tabla para poderla ver sería más claro para todos ningún razonamiento es malo porque no sé si mi razonamiento estoy bien todo razonamiento es válido lo que sí hay que apuntar que eso es válido pues nos resuelve el problema entonces si nos quieres compartir la pantalla de la tabla que estás viendo tú Melana Ingelita capaz que nos ayuda a todos a descubrir cómo es lo que tú le estás dando la vuelta a la cabeza y estás pensando y capaz que tienes razón pero no te entendí muy bien bien que también segundito es que como las tengo impresas ya le busco ahorita las tienes impresas no no pues yo pensé que las tenías en digital claro tendrías que tomarle una foto a la tabla entonces tómale una foto a la tabla Melana Ingelita y mándanos por aquí por el Teams por el chat o alguien tiene el Sengel digitalizado yo le puedo mandar las tablas bien manda las tablas claro si tienes ven manda por el chat y así las tenemos todos Ingel una pregunta dime no sería pues que al momento de que cuando estamos en un vapor sobrecalentador el sistema sería como isobárico no no necesariamente porque lo que es isobárico o sea lo que es a presión constante y a temperatura constante es lo que está dentro de la campana ¿no? un vapor sobrecalentado es un punto nada más es un puntito chiquito tenemos que tratar de demostrarnos cierto demostrarnos que los cambios de la energía interna y de la entalpía son muchos si es que cambia la temperatura pero son relativamente pequeños si es que cambia la presión ah mira ya llegó esto ya llegó del Patricio Walotuña Walotuña eres verdad Patricio no vi bien tu 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 apellido no es cuatro pero ya estoy viendo ya estoy entre tanta ventana que tengo abierta aquí ya se me perdieron ustedes ¿dónde están? ventana de el Teams puedes creer que se perdió mi clase aquí están ya a ver ah sí Eduardo Patricio Medina gracias Eduardo Patricio lo que voy a hacer sabes que es descargarme estas tablas y las voy a cargar en el aula virtual para que para que las tengan todos aunque bueno ya de gana bueno ya está ya ya a ver déjame ver voy a abrir las tablas que nos mandó el 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 Eduardo las tenemos aquí mira aquí están las tablas que nos llegan con tanto cariño ya entonces viendo estas tablas mera nigerita cuál es tu razonamiento para decir eh profe veo yo las tablas y veo que con los cambios está eso propiedades físicas y diagramas de unidades agua saturada esta es la tabla que entras por temperatura sí agua saturada ah pero qué maravilla mira está tan alto bien 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 tabla de presiones ya tenemos aquí un vapor sobrecalentado ah mira aquí estamos a ver tengo que ver cambios de la de la energía interna y de la entalpía con respecto a los cambios de presión y cambios de la energía interna y de la entalpía con respecto a la temperatura en dónde cambian más dime se me acaba de correr algo y si hacemos una interpolación entre las presiones que tenemos de ahí con los valores de de temperatura y de por ejemplo de U y luego calculamos la variación me queda una idea interesante ¿no? ver cuánto cambia por ejemplo desde esta presión de 0.01 a la presión de 0.05 cuánto cambió la energía interna para o sea para tomar este ejemplo ¿no? mira pasamos de 2.477 a 2.483 que son unas 5 unidades de cambio ¿no? 5 unidades de cambio a ver las tenemos de esto o sea para ver el cambio si me me suena alguna idea 2.483 menos 2.487 igual 46 unidades de cambio ¿no? ahora voy a hacerle cómo es esto el cambio pero fíjate ¿cuánto cambió la presión? de 0.01 a 0.05 a 0.05 si no si 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 y tengo 40 unidades de cambio vale en cambio ahora le voy a ver cuántas unidades cambió aquí apenas 0.04 unidades ¿no es cierto? mira y estos pongo aquí ahora hago la temperatura hago la temperatura aquí tengo 50 unidades de temperatura y en 50 unidades de temperatura ¿cuánto me cambia? hay que hacer un delta ¿no? déjame ir escribiendo esto porque si no después se me olvida ¿dónde está mi lápiz? ahí la mano me pide la tis vamos a ver podemos podemos ir escribiendo en el problema mismo ¿no? oh claro oh caramba a ver voy a poner aquí delta de la delta de la energía interna dividido para el delta de la presión para ver cuánto cambia luego voy a hacer el mismo ejercicio con el delta de la energía interna versus el delta de la temperatura ¿no es cierto? para ver cuántas unidades cambien cada uno y poder decir en dónde es lo que tengo más más cambios ¿no? a ver el delta de la temperatura tuve 50 unidades 50 unidades ¿verdad? y vamos a la tabla y pasamos de 2443 a 2515 vamos a ver esto 2515 menos 2443 igual cambio cambio a 72 unidades la energía la energía interna 72 72 unidades vale ahora lo mismo pero con el delta de presión pase de 0.01 a 0.04 a 0.05 0.05 menos 0.01 a 0.04 megapascales vamos a ver delta de presión 0.04 lo que ha cambiado y ya vale las unidades perdón y la energía interna la pasamos de 2.515 a 2.511 2.515 a 2.511 2.515 menos 2.511 por 4 unidades poquito ha cambiado ¿no? ha cambiado muy poquito pero bueno mira 4 unidades ¿cuántas son estas divisiones? a ver ¿dónde hay más cambios? va a salir la presión caramba 4 dividido para 0.04 igual sin este cambio me da sin sin y 72 para 50 me da 1.44 L 1.44 según este análisis tengo más influencia por cada cambio de presión que por cada cambio de grado centígrado si caes en cuenta esto ¿qué estamos haciendo mal? ¿qué no estamos haciendo bien? nuestro análisis es correcto ¿o qué hicieron ustedes en su cuaderno para ver para comparar? depende mucho de la temperatura relativamente poco de la presión la temperatura la temperatura la temperatura también nos ha dado lo mismo ¿no? deberíamos compararle con los mismos con un delta similar veamos si tenemos un delta de presión similar al delta de temperatura capaz que eso es lo que nos está haciendo pedazos 8 megapas 20 ¿qué cambio de temperatura pusimos? 50 unidades de temperatura busquemos 50 unidades en el cambio de presión capaz que eso es un problema aquí está mira sí sí aquí 50 megapascales la presión ¿no? empezamos con un megapascal que si teníamos valores a ver veamos aquí tenemos 50 megapascales entonces esto me da 1638 1638 a qué temperatura 375 grados y busquemos de lo mismo a un megapascal para que tenemos esos 50 unidades a un megapascal aquí estamos no es cierto pero en 375 más o menos estamos por aquí es agua sobrecalentada todo ¿no? estamos aquí la energía interna nos sale 2875 2875 sale 1237 voy a mi presentación no ni así fíjate ¿qué estamos haciendo mal chicos? ¿qué se les ocurre? el delta U me salió en otro análisis 1237 dividido para 50 unidades de presión que le tomé el cambio ¿no es cierto? dividido para 50 y me sabe que tiene un cambio de 24.74 ¡ah carambas! sigue siendo mayor que esto yo sigo comprobando todo lo contrario ustedes ¿qué están haciendo? ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿en qué me estoy equivocando? ¿qué están haciendo ustedes? hoy ya me dejaron colgado no se ha nacido hablen veamos si me sale lo mismo con el molier porque ya ya hice los datos pero veamos si me sale lo mismo con el molier a ver ya les dije ustedes no me están preocupando porque no dicen nada a ver vamos cambiemos la vamos hacia el mismo voy a tratar de hacer el mismo análisis pero aquí en el molier voy a mantener la presión constante una línea fácil de ver aquí la de un bar esta de aquí no es cierto uy pero que que chueco que estoy no puede ser ya bueno y voy a tomar a una temperatura esta de aquí puede ser no es cierto esta es 100 grados centígrados perfecto uy pero que chueco bueno ahí 2200 2400 2600 2800 2700 perfecto y le hago cambiar entonces aquí estoy en 2700 2700 ah del vapor sobrecalentado dice entonces cojamos un punto en sobrecalentado aquí este punto de aquí para que me dé exactito son 300 y en que isoterma estoy estoy en isoterma de 280 grados centígrados perfecto ya ah a que isoterma llego si llego a este valor de acá de 4000 justo para tener un delta de 1000 tengo un delta de 1000 en la entalpía dividido para veamos la temperatura para ver que delta de temperatura he tenido este isoterma es de esta de aquí 280 y esta isoterma ¿cuál es? 700 no más este isoterma o siguiéndole que chueco estoy que locura este isoterma pero bueno es este isoterma de aquí es este de aquí 740 grados de 280 260 dice ¿no? pucha ya está sin y veo 260 720 ¿qué delta de temperatura tengo? ah 720 menos 280 ¿no? 440 vale entonces en 440 cambios en la temperatura manteniendo la presión constante tengo 1000 de cambio en la entalpía entonces divido 1000 para 440 igual tengo cambios de 2.27 2.27 bien ahora lo que voy a hacer es cambio de presión en la isoterma en la misma isoterma ¿no? estoy aquí con un bar y voy a seguir eh mira sigo la isoterma ¿verdad? que locura que chueco que voy sigo la isoterma ¿verdad? y llego hasta las 10 atmósferas ¿no es cierto? y leo la entalpía casi no me cambia mira tuve 10 unidades de cambio en la presión porque pasé de 1 a 10 a 10 atmósferas y 2.800 2.900 2.900 2.900 satén tuve 2.900 a 3.000 son 100 unidades aquí 100 unidades aquí de cambio 100 para 10 10 ¡ay! me sigue saliendo igual ¿qué hacen ustedes? ¿cómo podemos demostrar esto? ¿qué hicieron ustedes? yo veo que más me cambia la entalpía más cambios tengo en la entalpía más cambios de entalpía tengo por los cambios de presión que por los cambios de temperatura ¿no se puede medir poniendo una variable constante y de ahí cambiando por ejemplo la temperatura y midiendo la entalpía de las dos y viendo cuál es más grande y lo mismo con la presión eso es lo que estoy intentando hacer fíjate mantengo la presión constante que fue mi primer ejercicio ese es mi valor constante y veo cuánto me cambia la entalpía desde el punto punto uno hasta el punto dos y veo que me cambié mil unidades pasé de tres mil a cuatro mil que son mil unidades de cambio en la entalpía pero tuve cuatrocientos cuarenta grados centígrados de cambio o sea cambió la entalpía cambió la temperatura ¿vale? y por eso me sale esta relación que me cambia dos coma veintisiete unidades de entalpía por cada grado centígrado ahora hice lo mismo con la con la con la presión los cambios de presión verás lo voy a volar para poderlo para poderlo para poderlo hay cargamas bueno para poderlo mostrar ¿no? a partir del mismo punto pero mantengo constante la la isoterma ¿no es cierto? mira a partir de este punto de aquí que es donde se cruza la isóvara de una atmósfera que es esta de aquí con esta isoterma de acá ¿verdad? y me muevo en la isoterma me muevo en la isoterma mantengo constante ¿no es cierto? la temperatura hasta llegar aquí arriba que es la isóvara ¿verdad? de 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 10 bares y cojo este valor y me lo traigo para acá abajo y este de aquí y es por eso que llegué a decir mira tengo 10 unidades de cambio en la presión porque paso del 1 al 10 9 unidades de cambio en la presión 9 unidades de cambio en la presión ¿y cuántas unidades de cambio he tenido en el delta H de 2.900 a 3.000 100 unidades de cambio por tanto divido 100 para 9 me va a dar un poquito menos un poquito más alto 100 para 9 pum 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 11 entonces me dice que cambia 11 veces en 11 unidades la entalpía con por cada por cada unidad de cambio de la presión entonces digo ¿dónde cambia más? me está saliendo al revés de lo que me está pidiendo que demuestre y lo mismo hice con las tablas acá fíjate que me sale más de que con los cambios de de presión hay más cambios en la energía interna y les pregunto ¿qué estoy haciendo mal? ¿o qué están o qué están haciendo ustedes? ¿no es cierto? para poder demostrar esto la tercera muestre que la entalpía específica y la la energía interna específica para un vapor sobrecalentado depende muy fuerte de la temperatura y relativamente poco de la presión es light relativamente liviano relativamente poco sí de la presión cuéntenme ¿qué están haciendo ustedes? ¿o qué es lo que estoy haciendo mal yo? ¿qué está 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 haciendo mal yo? ¿O cómo lo demostraron? Si es que alguien ya tiene la demostración, vean. Soy todo oídos. Me dejaron vistiado otra vez. Inge. Sí. Y si solo le vemos visualmente en la tabla. ¿Le puede poner, por favor? Sí. Ahí la tienes. O sea, como vemos que en cada presión, cuando aumenta la temperatura, los valores están variando bastante. O sea, de arriba hacia abajo. Por ejemplo, en la 200 marca 2.622,3. A 250 empieza a variar alrededor de 100. Y luego comparamos en posición horizontal con el valor a 120, a 1,20 megapascales en la misma temperatura. Ahí se podría observar que no hay tanta variación. Es que es justo lo que yo estaba haciendo. Tal cual lo que tú dices. Mira. Yo digo, de 2.600... Estoy cogiendo a 200 grados. ¿No es cierto que es este de aquí? De 2.620 paso a 2.612. ¿Qué variación tengo ahí? 2.620... 2.612 menos 2.620. Tengo una variación de 8 unidades. ¿No es cierto? Perfecto. Pero ¿cuántas unidades? Fíjate. Tomando tu ejemplo. De 2.622 acá. A 2.612, perdón. Son 10 unidades. ¿Cuántas unidades de presión hemos cambiado? 0.2, ¿no? Desde 1 a 1.20. Y lo que estoy haciendo es dividiéndole el uno para el otro. 10 unidades. 10 unidades dividido para... 0.20, que es... Sí, que es lo que hemos cambiado, ¿no? 1.2 menos 1 es 0.20, claro. 10 unidades dividido para 0.2. 50 veces. O sea, ha habido un cambio de 50 unidades por cada unidad de cambio. Y fue lo que hice antes. Antes cogí presión constante y dividí estos dos. Fíjate. O sea, saqué la diferencia de 2.622 a 2.710. 2.622 menos 2.710. Tengo 88 unidades de cambio aquí. En la energía interna. Pero en 50 unidades de cambio de temperatura. Esto dividido para 50. Me da 1.76. Por eso les pregunto, ¿qué estoy haciendo mal? Y dije, yo le hice en la página web y de ahí le hice en bares y ahí me salió. Pero no sé por qué en bares me salió más el cambio cuando se cambió la temperatura que la presión. Tienes, tienes descrito eso en una hoja electrónica o ibas escribiendo en un papel. No tengo en el cuaderno. Tómale una foto. Tómale una foto y mándanos para ver. Para ver lo que tú estás viendo. O te doy la posibilidad de que nos compartas la pantalla. Y en qué zona del vapor sobrecalentado. Ah, puedo ir yo a la página web. A ver, vamos a ver. ¿Dónde están las páginas web del Spiraxar Go? Vamos a la página web. ¿No es cierto? Resources and Design Tools. Toma. Y aquí me busco los Steam Tables. Vale, me voy a Superheel y Steam Region. Ah, muy bien. Turututum, vale. Entonces dice, pongo una presión y pongo una temperatura. Vale. Pongo una presión. Hagamos constante la presión. Un bar, ¿no? Un bar y la temperatura. Doscientos. Doscientos grados. Y le pongo que me calco un pique. Voy a notar los valores que me van saliendo, ¿no? Entalpía del Superheel. Ah, pero está en específico entalpía. Sí, pongámoslo en kiloyoules, perdón. Esto fue lo que hiciste tú. Lo que nos decía la compañera. Sí. Sí, hiciste esto, ¿no? Ya, entonces aquí me sale, verás. Aquí me sale dos mil ochocientos setenta. Dos mil ochocientos setenta. Y le hago cambiar, ¿qué le hago cambiar? La, 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 la temperatura. Ahora le voy a pedir que me lo calcule a cuatrocientos grados. ¿No es cierto? Me da tres mil doscientos setenta y seis. Tres mil doscientos setenta y seis. En, es más, voy haciendo un Excel. Para que todos lo puedan ver. Yo te digo, o sea, ¿estoy haciendo algo mal? Creo que sí, porque debo comprobar la teoría, pero no, a mí no me está saliendo. Veamos si ustedes deciden, sale. Yo soy el que estoy haciendo algo mal. Es importante eso también. Y yo tengo otra. Bien, ¿tú? ¿Cuándo debemos usar la presión absoluta o la presión, bueno, no sé cómo traducirla, pero está en bargauge? Bargauge es la presión en manométrica. Ajá. Ya, pero. ¿Por qué en este caso le aplicamos a esa en vez de absoluta? Porque, no sé, lo que nos va a ver es acá. Creo que lo expliqué ayer, pero no fue con ustedes. Sí, creo que fue en el otro paralelo. ¿Cuál es la diferencia entre el gaucho? Si este fuera el sitio en el cual se está generando vapor, ¿no es cierto? La presión en el gaucho es colocarle yo aquí un manómetro y me dice cuánta presión realmente hay dentro de mi recipiente, ¿verdad? Esa es la presión manométrica. Mientras que la presión absoluta es cuando sumas la manométrica con la atmosférica, ¿de acuerdo? Es toda la presión que está en el sistema, ¿de acuerdo? Yo le puse el gaucho y la verdad porque ahí estaba esta, pero de ahí no sé si nos cambie mucho el razonamiento. A ver, vamos poniendo los datos que tenemos aquí, ¿sí? Déjame colocarle esto en el Excel para que ustedes lo puedan ir viendo. A mí me salió poniéndole la absoluta. No debería haber mayor cambio. Vamos a ver qué sale, ¿de acuerdo? A ver, vamos aquí, presión barométrica. Le pongo pvaro, ¿de acuerdo? Tengo una de aquí e hice esto aquí, temperatura, temperatura en grados centígrados. La primera aquí se puse a 200, la segunda aquí se puse a 400 y calculé el delta H, ¿verdad? En kilojoules, kilojotas por kilojoules por cada kilogramo. Porque lo que nos interesa es ver los cambios. Esto está a 400, me da 3,276. 400, 3,276, perfecto. Ya 200, ¿cuánto era 200? 2,870, sí. Si no, lo vuelvo a calcular, no pasa nada. 200, le pongo el calculate. Y estoy manteniendo constante esta, ¿no? Sí, 2,800, creo que ya me está fallando la vista. 2,870, eso. 2,870, punto. Entonces, yo lo que hago es calcular cuánto tengo en cambio de ventalpía. Cambio en el delta H. Resto. Este, el mayor o menos de este. Tengo 406 unidades y con el cambio de temperatura. Cambio del delta T. Ay, carambas. Cambio del delta T. ¿Qué es pues esto? ¿Dónde han salido nuestros stickers? Ya. Cambio en la temperatura. ¿Verdad? Igual resto este. Menos este, punto. Igual. Y hago la relación. Delta H dividido para delta T. Le pongo igual. Cambio en la entalpía. Dividido para los cambios de la temperatura. Me da 2,03. 2,03 cambios de unidades de la entalpía por cambio de temperatura. Ahora dicen que le sale con la, con la, con la, a ver, vamos a ver. Control copiar, control pegar, pero lo voy a hacer aquí. No debería haber cambio. Con la absoluta. Voy a poner un bar de absoluta. ¿Qué es esto? No quiero no traer así. Bueno, vamos a ponerla acá. Persona absoluta en bar es calcular. Ya me calculó. Parece que ya me calculó. ¿O no? Súper gire. No debe haber mucho cambio, la verdad, chicos. 1, 200 grados. Esta entalpía específica está de aquí, la quiero en kilojoules. ¿Ya? Calcúlame. 2,874. 2,800. Prácticamente no hay mucho cambio, ¿no? Y a 400 grados. ¿Dónde estás? 400 grados, cálculame, PIN. Y me dio, aquí está. 3,278. 3,278. Bien. 2,03. De cambio. O sea, yo no le veo mucho, mucho, mucha diferencia. No sé si ustedes me vean en diferencia significativa. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Veo cuánto cambia la entalpía, veo cuánto cambia la temperatura, la presión constante. ¿De acuerdo? Por tanto, veo los cambios de la entalpía en función de los cambios de temperatura. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con los cambios de la presión. Ahora voy a cambiar la presión y debo tratar de mantener la temperatura constante. Control, tropear. Pongamos esto acá, control, pegar. ¿No es cierto? Ya. Ahora, tendría que ser... La temperatura es constante. Temperatura va a ser constante. Y aquí debo buscar los cambios de la presión. La presión en bares. ¿Verdad? La temperatura es constante en grados centígrados. Ya voy a buscar el valor. La temperatura... En grados centígrados. Voy a buscar el valor. Y lo que voy a cambiar es la presión en bares. Pero aquí voy a decir, como dicen las compañeras, que les ha salido con la una y con la otra no. O sea, la presión por métrica. ¿Verdad? Pero P varo, nomás pongámosle un largo esto. P varo. Y aquí la P absoluta. Ya. Busquemos los datos. Vamos a ver. Aquí le voy a poner temperatura. Super gire. Aquí, pues, la misma. A ver. Podemos leer a 400 grados, que sea nuestra temperatura constante. Sí. De presión absoluta, esto ya está. Este valor ya lo tenemos. ¿No es cierto? Esto nos da... Estoy en absoluta, ¿no? 3.278. Temperatura constante a 400 grados centígrados. La pres... Ah, perdón, acá abajo. 400 grados centígrados. La presión absoluta en bares es una, ¿verdad? Y me dio... 3.278. Punto. Bien, y... Voy a subir la presión. ¿A qué unidad? ¿A cuánto le subo la presión? 20 atmósferas. 10 atmósferas. 10 atmósferas. Y mantengo la temperatura constante a 400. Calcule. Vale. Y me da la entalpía 3.263. 10 bares. 3.263. Punto. Y aquí tengo, fíjate... Ah, bueno, es que está haciendo menor-menos. Aquí se vea el cambio de la presión delta del P. Perfecto. Delta P. O... 1.266. Ya. Ahora con la barométrica. No, la vez medio cambio, la verdad. Voy a empezar con 10. Voy a terminar con 1. Veamos los valores. Con la barométrica. Voy a empezar con 10 a 400 grados centígrados mismo, ¿no? Calculate. 3.262. Con 10. 3.262. Listo. Y terminemos con 1. Termino con 400 grados centígrados. 3.276. 3.276. Ya está. 3.276. No, pues ya la tenía. Ajá. Aquí sería el delta P, ¿no? Delta P. Delta H versus delta P. Ajá, 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 ajá. Y aquí sí nos sale. Mira tú. Esto fue lo que hicieron los compañeros. Esto de probarle entre barométrica y absoluta, prácticamente no te cambian los valores, ¿no? Prácticamente no te cambian los valores. Pero es como sumarle una atmósfera más. Y en altas presiones, pues, sumarle una más, una menos, no es mucho. No es muy sensible. A lo que voy es, ¿cuándo utilizar la barométrica o cuándo utilizar la absoluta? Pues depende de lo que tengas en tu equipo, ¿no? Si en tu equipo no, pues dentro de equipo debes tener el manómetro para que veas cuánto realmente está de presión dentro de tu equipo, ¿no? Oigan, y aquí sí nos sale, ¿no? Fíjate tú. Aquí sí se ve que hay mayor cambio en la entalpía con respecto a los cambios de temperatura. Y hay menos cambios en la entalpía con respecto a los cambios de la... De la... De la presión. ¿Por qué no nos estaba saliendo antes? Cuando hacíamos todo el vericueto en las... ¿Dónde está? Pues así aquí. Cuando hicimos con las tablas de vapor, incluso nos fuimos acá al Moliere. ¿Por qué no nos salió antes? Y si nos sale ahora, ¿qué respuesta tienen ustedes a esto? Fíjense. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Qué? Oigan, ya se aburrieron, ya mejor me dejaron colgar. Que yo solito haga mis cuentas. Aló. Sí. ¿Puedes repetir la última parte? ¿Cuál es la última parte? La última que está pasando, ¿cómo le sacó? Pero solo estaba copiando datos en mi hoja de Excel. Esto, ¿no? Lo único que hice es copiar datos en mi hoja de Excel. En esta primera parte es el... Fíjate, a presión constante, hago cambiar la temperatura del vapor sobrecalentado. Saco los datos de la entalpía en todos los casos. Miro cuánto cambia la entalpía versus cuánto cambia la temperatura y divido. Y lo mismo hago acá. Hago lo mismo. Mantengo la temperatura constante y cambio la presión. Esto del bar y del absoluto, esto fue para que las... Para comprobar lo que las compañeras decían. Ay, profes, que con la una sí me sale y con la otra no. ¿Y por qué coge la una y por qué coge la otra? Digo, depende de lo que tengas en el equipo para medir, ¿no? Por lo general se coge la absoluta. Por lo general se coge la absoluta. ¿De acuerdo? Por lo general cuando haces estas cosas en las tablas, coges los valores de las absolutas. Sí, pero como tú ves, no te cambia mucho, ¿no? Poquitas unidades te cambia entre la barométrica y la absoluta. ¿De acuerdo? Bueno, también la presión es muy bajita, ¿no? Bueno, aquí, conforme vaya subiendo mal la presión, capaz que ves algún otro cambio. O sea, la verdad es que no hice nada. Si no, simplemente iba sacando los datos que salían de las tablitas, de la página web. E hice lo mismo que estaba haciendo antes. Y les pregunté, ¿qué pasó antes? O sea, ¿qué estaba haciendo yo diferente? Y me dejan colgado. Bueno, pues creo que estar en Fabricio llegaste justo cuando estaba yo en silencio. En fin, la idea era esa, ¿no? Demostrar que, demostrar la teoría. Muestre que los cambios de la energía interna y de la entalpía para el vapor sobrecalentado dependen muy fuertemente de la temperatura y relativamente poco de la presión. Claro, si vemos los datos, sí, hay un cambio con respecto a los cambios de precios, sí, pero no tanto como los cambios de entalpía, pero casi son iguales, ¿no? Fíjate. 1.5, 1.6. 2. Sí, es verdad, cambia más la entalpía con respecto a los cambios de temperatura. Ya. Listo. No le demos mucha, mucha caña en esto porque veo que están sin ganas ni siquiera de participar. Bien. Aquí, fíjate, se enfría vapor de agua de esta condición de grados Fahrenheit a esta, a esta presión, ¿verdad? Y te pregunta calcular el valor de delta H, pues muy sencillo, ¿no? Se colocan los datos aquí. Fíjate, siempre se colocan los valores absolutos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ajá. Es el PCI-A que te pone acá, ¿no? Si no te dice nada, son absolutos, ¿de acuerdo? Solo si es que te lo dicen, o sea, siempre se toma el valor absoluto más fácil, ¿no? Así para no darle mucha vuelta. Y listo, ¿no? Es súper sencillo. Coges el cambio de entalpía y aquí lo tienes, ¿no? En las unidades que te está pidiendo. Si es que vas a utilizar tus tablas, es capaz que te toca hacer algún cambio en las unidades, pero es muy sencillo aquí con la página web porque ya tienes las unidades directamente. El siguiente ejemplo, ¿qué tiene de especial el siguiente ejemplo? Te dice vapor a 10 bares absolutos y fíjate esta parte de aquí, con 190 de sobrecalentamiento. Con 190 grados de sobrecalentamiento. Entonces, me voy a explicar mejor esta parte aquí en el diagrama de Moliere. Mira. Borremos la pluma que está aquí en el diagrama de Moliere, borrador de la pluma, listo. Te dice vapor a 10 bares. Entonces, lo primero que se te viene acá es, te acuerdas de que te ubicas, ¿no es cierto?, en tu tabla. Me gusta el fucsio. Cojo la isóbara de los 10 bares que está aquí. ¿Verdad? Fíjate. Para que este isóbara de los 10 bares se haya convertido en vapor, que es este de acá, yo tuve que tenerle inicialmente ese vapor aquí, en este punto de aquí, y la temperatura eran 180 grados centígrados. Pero, el ejercicio me dice, vapor con 190 grados de sobrecalentamiento. Es entonces que, para ubicarle a ese vapor, con esos 190 grados de sobrecalentamiento, yo digo, a ver, ¿a qué temperatura tenía ese vapor cuando estaba saliendo de la campana? 180 grados. Y me dice, con 190 grados de sobrecalentamiento. Pues, mira, 180, que es la temperatura de saturación más. 190, te pone 370, ¿no? Ay, caramba, esto está... Te da 370 grados centígrados. Entonces, ¿dónde está este vapor? Realmente está... Búscale la isoterma de los 300. Mira, esto, ¿cuál es la de 300? Aquí está. ¿Dónde está? 340, 360, 370, está por acá. Esta debe ser la... Sí. Esta de aquí debe ser la isoterma. Ah, ese vapor realmente está por aquí, fíjate. Aquí. ¿Sí? Con 190 grados de sobrecalentamiento, aquí está el punto 1. ¿De acuerdo? Que es lo, digamos, lo especial de este problema. Vapor con 190 grados de sobrecalentamiento es alimentado hacia la turbina. Imagínate, ¿no es cierto? De que tienes aquí tu sistema que viene hacia la turbina. Por aquí entra este vapor, ¿verdad? Y sale. Y te dice a una velocidad de 2.000 kilogramos por hora. Ya te está dando un flujo, ¿no? Una M puntito aquí. Una masa que está entrando, la masa que está saliendo. Por tanto, sistema abierto total. Dice, la operación de la turbina es adiabática. Si te pregunto a ti, ¿qué significa que la operación de la turbina sea adiabática? Posiblemente me dejes un minuto callado o dos, así que mejor lo digo yo. Es que el Q es cero, ¿no? Que el calor que sale de aquí es igual a cero, ¿no? Asumo que es igual a cero. Dice, fíjate, el efluente es vapor saturado a un bar. Ahora, este entra a 10 bares de presión. Este valor de aquí entra a 10 bares de presión y está saliendo un bar de presión. Este está entrando a 370 grados centígrados por los 190 de calentamiento, ¿no? De sobrecalentamiento que tengo. Vale, que es lo que me dice aquí, fíjate. Ubícate en el punto de la entalquía de entrada, 10 bares, 370, 3.201. Si yo voy a mi diagrama de Molina, esto debe estar por aquí, ¿no? 3.201, fíjate, yo bajo por aquí. En mis cálculos, en mi diagrama de Molina, 3.200 está aquí, perfecto, acepto el valor, perfecto, listo, se acabó. Pero me está diciendo el problema. Este vapor está saliendo a un bar, un bar de presión, vapor saturado a un bar. ¿Dónde le encuentro este nivel? Claro, aquí en la resolución del problema me dice que es 2.675. Ah, perfecto. Veamos dónde la encuentro yo en mi Molina aquí. Dice saturado a un bar. Ah, pues cojo la isóvara de un bar, que la tengo por acá. ¿No es cierto? Aquí está, ¿no es cierto? El punto 2 es este, porque es vapor saturado. Entonces, esto está pasando dentro de la turbina. Pasa desde el punto 1 a 10 bares y 190 de sobrecalentamiento, 10 bares 370, al punto 2, que es vapor saturado a un bar. Cojo aquí y le leo la entalpía acá abajo, ¿no? Le leo la entalpía acá abajo. y pues 2600 y pico que me lo creo que es lo que lo que me dice el problema y ya está, perfecto, esto es lo que se lee en el diagrama, por tanto ¿cómo se aplica la ecuación de balance aquí? delta H ¿por qué utilizo la delta H? pues sencillo, porque estás en sistema abierto ¿y cómo se perfecto en el sistema abierto? porque tienes un flujo no le demos mucha vuelta en este asunto escribo yo mi ecuación de balance delta H, más el delta de cinética, más el delta de potencial más el delta es igual al flujo de calor por menos el shaft work, perfecto dice, calcula el trabajo de salida de la turbina en kilovatios consideren que puede eliminar usted el cambio de la cinética y de la potencial, perfecto, muy fácil lo elimina, súper sencillo entonces, mira, cambio de la cinética cambio de la potencial cero, me dice que es de nevático cero, por tanto, según el balance la ecuación de balance está aquí, fíjate el shaft work el trabajo en el eje ¿verdad? es igual a el cambio de entalpía o sea, quieres ver cuánto trabajo en el eje teó, les calcula el cambio de entalpía y es muy sencillo, ¿no? fíjate, tienes el flujo tienes aquí los dos valores que salen del molier lo transformas del tiempo a segundos porque lo quieres en kilovatios y pum, ya lo tienes, ¿no? ahí está la turbina libera 292 kilovatios de trabajo hacia los hacia los alrededores listo, que esta sería ya una de las aplicaciones para lo que es el balance que es lo que estamos haciendo o sea, ¿por qué todo con lo que empezó la clase de día? ¿por qué todo este tema? porque pues tenemos que aplicarlos en los balances ya listo, imagino que no tienes preguntas, ¿no? o no sé con todo te voy a poner en mente que espera, no quiere ni salir de aquí sale aquí, pues eso nada más si tienes alguna duda alguna pregunta ¿cuándo estás en tímite? esto ya está aquí está el 20, ya es que hay alguna duda por ahí, ¿no? que quieran resolver que piensen que les pueda resolver código al mente 8664 9501 fermente.com si es que tienen alguna duda o pregunta o con toda la confianza del mundo por favor levanten la mano y cuéntenme ¿cómo les va con los ejercicios que están haciendo de los libros guía de Felder de Jiménez Blau? dudas también no se olviden que tienen alguna duda de esos problemas por favor tráiganlos tráiganlos a clase ya vengan preparados con el material del el escaneado la foto me dicen vea profe tengo una duda de este problema veamos qué estaba haciendo mal no me sale no entiendo digo sí, claro por supuesto compárteme la pantalla te doy la capacidad de compartir la pantalla y tú me dices vea profe aquí está esto es lo que estaba haciendo no sé qué pasó y pues se puede ir haciendo comentarios bien veo que no hay preguntas nadie en el mente nadie aquí en el curso y pues ya está me despido que tenga un gran día gracias 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 gracias